Vamos a mostrar el video la próxima semana para que la gente vea todo lo que sabés. Bueno, señores y señores, Europa League, Europa League, si lo querés lo pedís, lo pedís lo tenés, pero hay que hacerse cargo de lo que uno dice, ¿no? Bueno, señores y señores, vamos con Europa League. Qué momento del Manchester United, qué victoria hoy, por Dios, porque aparte se le había empiojado el partido, lo ganaba bien, se le empiojó, este es un golazo. Qué golazo, por favor. Una barbaridad lo de Bruno Fernández, ¿eh? Y después de esta mano, acá el penal, lo que le dio vida a la Roma, ¿no? Ese penal, porque fue un empate casi que me dio. Quiero decir que es penal a Cavani, claro penal a Cavani. Es penalazo. Porque la permisión me llamaba la atención que no lo miran. Pero viste dónde terminó. En Las Zanjas terminó. No, bueno. Bueno, pero... Claro. Golazo, ¿eh? Si son los penales de Cristo, Cavani. Qué golazo. Qué nivel Cavani. Qué golazo. Con el equipo abajo. Bruno Fernández, dos goles, dos pases, dos asistencia. No. A Cavani le quedan más y cinco años en Europa. Que tiene todavía para dar muchísimo en Europa y es un grande como el United. El mejor fichaje de los últimos dos años en Europa. Pero es un monstruo, Cavani. Desde que se puso la camiseta. Es buenísimo. Es un fenómeno. Penalazo. Penalazo. Bueno, está bien. Para mí no. No fue penal. Pero bueno. Sí, para vos. Pero ¿por qué no fue penal? ¿No ves cómo lo arrolla desde atrás, incluso? Sabiendo de que es Cavani. ¿O tú crees que Molling no sabe de que es Cavani? Primero que la pelota no estaba afuera. Primero. ¿Y tú crees que no estaba afuera? No estaba afuera. Está equivocada. Ya arrancamos mal. Ya arrancamos mal. No, estaba afuera. Estaba afuera. No pasa nada. No estaba afuera la pelota. Ya está. Bueno. La pelota estaba afuera y encima no lo saca. No, no estaba afuera. No lo intentes. Vale. No crees corriente, falso. Pero este muchacho, dejaste de embromar. Qué momento el de Cavani, por Dios. Y el de Bruno Fernández. Bueno. Mostrame las polémicas. Mostrame las polémicas. Que son los dos penales, ¿no? Básicamente. El de Pogba, que no hay mucho que objetar. Ah, uno no. Uno no es polémico. No, ese es el penal. Va con la mano arriba. Ahí se clara. Qué necesidad, ¿no? Qué necesidad. Había hecho una jugada bárbara aparte del primer gol del United, ¿no? Mirá. ¿Para qué distiende la mano ahí? Una jugada intrascendente. Que se moría. Se moría la pelota afuera. Ya está. Increíble. Increíble. Y mostrame la otra. Mostrame la otra donde hay algún tipo de discrepancia. Que tiene que ver con la falta de Cavani. Mirá. Mirá. Ahí está la pelota. ¿A dónde está la pelota? Quiero saber. Buena pregunta. Está bien. Ahí te doy la derecha. Ya está adentro. Pero ¿dónde está la falta? Gracias. Viste otro partido. Gracias, señor juez. Gracias. No, no, no vi otro partido. Estoy siguiendo la falta. ¿Dónde está la falta? La pelota está caliente. Pero la pelota está adentro. ¿Dónde está la falta? Ahí. ¿Qué tira de atrás? Ahí. ¿A dónde está la falta? Y si se produce, se produce afuera de la cancha. Eso es lo que quiero decir. No, adentro. Por favor. Ahí, mira. Adentro. No, está adentro. Mirá. Y además no hubo falta. No hubo falta. Ah, Smolin va con el envión. No, Smolin va sabiendo que es Cavani, que puede finir ahí. Para su tira de manera imprudente de atrás. Mirá la pierna izquierda de Cavani. La pierna izquierda de Cavani. Es penalazo, Héctor. La pierna izquierda de Cavani. Ahí está clarísimo. Dale, Héctor. Mirá cómo le doblan el tobillo. Está bien. Yo respeto lo peor de ustedes. Para mí no es falta. Pero bueno, está bien. ¿Y qué le tiene que dar un tiro a la lucha para que sea penal? ¿Dónde está? ¿Dónde está, muchachos? No, no. No, no. Es el mismo, Cavani. Pero bueno, vale. Se lo atropella. Se enrae. Mirá donde termina. ¿A mí? ¡Lo tiró la fosa! Guardó la sala ahí. Pero venía tropezando de la jugada. Lo tiró la fosa. Ah, sí, sí, sí. Ahora va a decir que el defensor es un ingenuo. Ahora va a decir que el defensor es un ingenuo. Mira, y después, ah, bueno, terminó la fosa, no pasa nada. El N.S. te dijo, el N.S. te dijo, el N.S. te dije que... Un tipo que vio 10.500 defensores mañosos. Va a decir que Smolin esto lo hizo porque se tropezó o se venía resbalando. En serio. En serio. En serio. Se lo lleva puesto. Y allí, hijo, hay intención, no. Pero es por acción del juego que lo golpea. Lo golpea por acción del juego con imprudencia. Penal. Penal. ¿A quién hay una imprudencia? Bueno. La tontería. ¿Cómo la viste, Candal? ¿Cómo la viste? Te veo enojado con Callo, Candal. ¿Qué pasa? Además, Callo, es donde comienza la acción de la falta, no donde termina. Y la falta que comienza un metro fuera de la línea. Obviamente que siempre es donde comienza. Claro. Y ahí ya la hay la falta. Siempre es donde se hace. Bueno, para mí no es donde se hace. Claro. Y lo atropella. Pero lo atropella. Callo desde atrás hasta el final. ¿Está bien? No le da tiempo a nada. Le entra por detrás. El Pueblo ni lo ve. No lo vio. El Pueblo ni lo ve. Estaba siendo de fundación así. No lo vio. Cuando vos trajiste a Callo, dijiste que traías un experto en el reglamento y el arbitraje. Por favor. Yo soy un experto. Sí, bueno. Cuando trajeron a alguno acá, son expertos en todo. Y la verdad que se manda en nada para cano y nadie manda en cano a nadie. Es así. No maté. Ustedes ayer dijeron una cosa y se les dice como panqueques. Yo no estaba ayer. Es una cosa de loco, ¿viste? Yo no soy muy agresivo. Pará. Pará. Una cosa de loco. Callo me dijeron. Callo me dijeron. Callo me dijeron. Callo me dijeron. Lo ves a Callo. Callo, ¿y qué reflexión de vida te trae? ¿Qué reflexión de vida, qué comentario de esos buenos te trae? Yo veo a Callo. Yo veo a Callo. No está Hermann y está este ahora. No, no. Yo no digo rimas ni prosas. Yo digo reflexiones de la vida. Yo digo reflexiones de la vida. ¿Cómo se desaprovechan los días? ¿Cómo se desaprovecha la vida? ¿Cómo se desaprovechan las oportunidades? ¿Por qué unos han tenido tanto y otros tan poco? Me pregunto yo cuando te veo. ¿Cómo unos han llegado tan lejos y otros tan tan...? ¿Por qué? ¿Por qué unos han podido llegar tan lejos y otros no? ¿Por qué? ¿Pero quién llegó lejos o cerca? Eso es lo que no me queda claro. ¿Llegó cerca o lejos, Callo? No sé, yo tomo un treme. No, es una reflexión. Yo no estoy... No, no, yo no señalo a nadie. Yo te veo y te digo, pero qué injusta la vida. ¿Qué injusta la vida? ¿Por qué unos están lejos y otros están cortos? Por eso, pero yo estoy corto. ¿Por qué unos pueden comer y otros no? Bueno, igual. ¿Por qué uno puede agarrar un micrófono y decir tonterías que no son penaltis? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué uno que sí sabe y no puede decirlo? Vos sabés, vos sabés, vos sabés, vos sabés, vos sabés. Ahí hay una directa ya. Estoy viendo a uno o más de uno que tiene en este momento un micrófono y sigue diciendo tonterías. Yo no tengo micrófono, pero vos sí tenés un micrófono y seguís diciendo tonterías. No, 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 pero ahí es personal. Pero usted quiere... Te quiero igual. O sea, yo reflexiono. Ahí lo hiciste personal. Yo respiro. Yo respiro y pienso. Yo respiro y pienso. Bueno. Yo respiro y pienso. Mirá, hago así, mirá, para no contestarte. Es como Gaitán, no dispara nunca. No dispara nunca. No dispara nunca. Dale una frase. No dispara nunca. No dispara nunca. Y ese rincón es tremendo. Ese rincón es tétrico. Tétrico. Señores, vamos a ver la situación del Villarreal. No, si estás deprimido en la rincón de gallo que te agarra una depre absoluta. ¿Quién está en la foto? ¿Quién está en la foto? El más grande de todos. En el depósito de una parrilla. Entre otros. El más grande de todos. Que está ahí atrás. En alguna fotito que tenemos. Y algunas notas. Mirá, creo que hasta debes estar vos en alguna nota que está ahí, turquito. Pero nosotros no es también. Dios mío, señor. Bueno, a ver. Vamos a ver. Villarreal ganó 2 a 1 frente a Arsenal. No importa a nadie lo que es Jogacio. Vamos a... No, claro. No importa más lo de Jordi Alba. Ah, todavía con lo de Jordi Alba. ¿Cómo quedaste con eso? Villarreal ganó el Arsenal 2 a 1. Pero no la líquido, ¿eh? No la líquido. No. No la líquido. Los dos terminaron con 10. Che, y si tenemos United, Darcy, en Aliciti y Chelsea. Uy. Tremendo. Cuatro de las mesas en la final. De vuelta. Sí. Más en par de bárbaro, ¿eh? Y puede ocurrir, ¿eh? Puede ocurrir con toda la normalidad. Pero ojo con Emery. Que en este torneo, yo no sé por qué, se le da tan bien. Sí, pero bueno. Lo que tiene a favor es que el Arsenal... Lo que tiene a favor es que el Arsenal... Tiene una rachita en Ganfil adversa. Le viene costando ganar de local. No asusta a nadie el Arsenal. Ahora esto es insólito. Gana 2-0. Te quedas con 10 a tu rival y en vez de meter el tercero, te descuentan una cosa de lo... Creo que el Arsenal juega en Fieber. Perdón. Creo que juega en Ganfil, ¿eh? Ah, vale. Pero... Pero, perdón. Alguien duda, alguien mancha. Mirá, 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 mirá. Acá liquidaba. Acá liquidaba. Mi querido Gerard. Le quedaba a Gerard y a 20 al final, con 10 el Arsenal, marcan penal. Una vergüenza. Marcó penal. Una vergüenza penal. No es penal. No es penal. No es penal. Ahora, ¿cómo con el VAR? ¿Cómo con el VAR? Había VAR, ¿no? Sí. ¿Había VAR? Sí, sí, sí. Porque no estoy seguro. ¿Cómo con el VAR para ese penal? Sí, no. Acá la segunda amarilla, acá Pogué. Los pulsan en las que se terminan golpeando. Uf, está listo. Y lo sacan en camilla. Ah, pero ese golpe es la diferencia. El partido Garcena lo pudo empatar. Este no fue en serio el penal, ¿eh? Este no fue en serio. Bien, Rulli ahí. Ojo que, sí, ese gol puede ser diferencia al final. El gol por ese penal. Si Aguameyang no se resbalaba. Pero tiene dos resultados. Ah, no, sí. Tiene dos resultados en el diario real. ¿Cómo pueden cobrar este penal con el VAR, Turco? O, eh, Candalito, muchachos, Candalito, ¿cómo pueden cobrar este penal? Estaba tremendo. De verdad es una vergüenza. Te indigna. Te indigna cuando ves tipos que se dedican a esto. Y Héctor convive con alguno de ellos. Convivió, sabe más de la... Pero te indigna cuando pasan estas cosas. El delantero lo busca a Trigueros para cometerle falta. El delantero para engancharse a él. Al número 14, mirá. Engánchese, claro. Trigueros saca. Pero él lo engancha a Trigueros. Él lo engancha a Trigueros. Que al sentir el contacto, fíjate, que saca la pierna. Fíjate que al sentir el contacto Trigueros saca la pierna. No. Esto, esto... Hay una jugada, ¿eh? Mira, fíjate. Hay una jugada que no está aquí. Perdón, perdón, Alex. Perdón. Hay una... Pero estos son los códigos que yo no entiendo. Porque para no desautorizar al principal, lo dan igual en el VAR. Y le tienen que decir que está equivocado. Es cierto. No, es cierto, es cierto. Es tipo de situaciones de virtud. Hay una jugada con el mismo protagonista. En la primera parte. Que se lleva la pelota con la mano. Clarísima. Ingresa al área y le hacen penalti. Esa jugada sí era penalti. Pero el jugador ingresa a la pelota. Este jugador con la mano. Está. Mirá. Está. Mirá la que decís vos. Ahí va el VAR. Pero mirá la que decís vos, Candalito. Mirá la que decís vos. Sí. Ahí va el VAR. Mira, mírala. Ahí se la lleva con la mano. Ingresa. Y pita en penalti. Ese es más penalti. Obviamente. Pero él se la lleva con la mano. Y ahí sí entra con el VAR. Mirá. Acá es PP. Acá es PP. La baja con la mano. El otro fue. El otro fue acá. Saca. Acá es PP. Bueno, pero lo mismo. Se había cobrado el PES. Saca, perdón. Pero está bien, Alex. Y ahí le cobra el penalti. En esta te doy una observación. Que para mí. Lo que te quiero decir. Que ahí va bien al VAR. Y se la canta. Claro, porque sí se aplicó ahí. No. Pero porque si la aplica ahí. Por ahí no ve la mano. ¿Me entendés? Claro. Está tapado el árbitro. Está tapado el árbitro. Está tapado. Está tapado el árbitro. Además, el árbitro en la otra jugada. Pita penal directo. Y los del VAR no lo desautorizan. No, porque... Pero cómo no lo van a desautorizar si es una jugada demasiado evidente que no es penalti. No, pero... No lo es la otra. No, pero... Pero acá. Este penal que te cobra este penal. El que te cobra este penal es que te saquen la plata. El bolsillo está terminando. Que te cobre este penal y te saquen la plata del bolsillo, muchachos. Termina prevaleciendo... Termina prevaleciendo la palabra del principal. Y entonces los demás... En ciertos puntos... Porque Bucayos acá lo que hace es que intenta caranchear el penal. Como se dice. El carancho. El que busca. El que caranchea. El que quiere robar algo a partir de hacer trampa. Acá... Bucayos acá lo que quiere hacer es caranchear el penal. Dale, muchachos. Por favor. Si vos me decís. Mirá, no hay respe, no hay nada. Es intuición del árbitro barro. Acá tenés barro. ¿Cómo van a permitir que te cobran un penal así? El Villarreal se tiene que indignar. Se tiene que indignar con esto. Si que has eliminado por esto... Uff. Es un escándalo. Es un escándalo. Está en partido con este gol Arsenal. Claro. Sí, estuvo cerca de empatarlo, de hecho. 1-0 lo empataba a partir de un gol arbitral. 1-0 lo empataba. ¿Qué te parece la final? La situación ahí con 1-0 como dice Alex, que está adentro. Tremendo. Una vergüenza el penal que fabricó Bucayos acá y que el árbitro avaló. Porque el árbitro avala. El jugador hace de última. Se trata de sacar redito como puede, pero acá avaló la... El que avala es el VAR. Y el VAR. Y el VAR. El VAR avaló. Porque si el VAR sigue y no le dice nada al árbitro. Claro, ese es el tema. Ese es el problema fundamental. No, no, pero Héctor, Héctor. No, no, no. No digamos el VAR. Porque si decimos el VAR, parece que la herramienta fue un desastre. Y no es el VAR. Son los que operan el VAR. Los árbitros que hoy estaban en el VAR. No digamos el VAR. Bien Decker poniendo a Gallo en su lugar. Bien Decker poniendo a Gallo en su lugar. Pausa y venimos. Resolvemos la segunda parte de la trivia. Y hablamos de Bruno Fernández. ¿Está mejor que Cristiano hoy? Es el portugués el medallero de esta trivia. Más abajo, último candal. Viene pésimo candal. Pésimo, pésimo, pésimo. No la levanta. ¿No la levanta? 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 No, nunca. Nunca. Nunca digan eso. Nunca digan eso. No. Muy bien, candal. Muy bien, candal. Bruno Fernández tiene que hacer todo lo que ha hecho Cristiano Ronaldo. No, 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 no. A los intocables son intocables. Los intocables. Como la película. Peliculón, además. Pero si... Si vamos al momento. Si Portugal es candidato en la Eurocopa, es por el rendimiento de Bruno Fernández hoy. Todavía tiene que certificar en la selección. Todavía. O sea, si lo vamos a comparar con Cristiano a nivel selección, pero si lo vamos a comparar en cuanto a logros a nivel selección, sabemos que Bruno Fernández no le tiene dinero. Nadie está comparando logros. Ese es el error. Nadie está comparando logros. La pregunta tiene que ver con actualidad. Si hablamos de ahora. Y si hablamos de actualidad esta temporada, sí, sin duda. Sin duda. ¿Quién tiene mayor repercusión en su equipo actualmente? Bruno Fernández. Sí, totalmente. ¿Enfrentar a quién? ¿Al Wolvergapto? ¿En el partido de Ronaldo? ¿Al Wolvergapto? ¿A la Roma? Es buenísimo Bruno Fernández. ¿Pero quién es el goleador del cancho? ¿Quién ganó todo 25 goles del cancho? ¿Quién es el capo penana y el cancho? ¿Pero el capo de Europa League? ¿Está peleando Europa League con la Juventus? ¿Y qué pelea el Manchester United? Sinceramente. Pero está peleando el título, no la clasificación. No la clasificación. ¿Ese es el segundo? Porque Cristiano Ronaldo esta temporada está liderando un proyecto a la deriva. Tú eres un crack. Tú eres un crack, Boris Ecker. Tú eres un crack. Estamos hablando de actualidad, Alex. No, no, no. Tú decías que Messi era un todo, un conjunto, no sé qué. Y aquí tú ponen al tipo solo, en el United, que está luchando él solo. Claro, son los líderes de diferentes proyectos. Ah, sí, los demás no sirven. Son los líderes de sus respectivos proyectos. Aquí Solskjaer no sirve. Y no sirve el resto del equipo. Claro que vale. Claro que sirve. El tema es que Solskjaer lo ha hecho rendir a Bruno Fernández. Es que, ya decía Carlitos, probablemente es el mejor fichaje de un equipo europeo en las últimas dos temporadas. Tranquilamente. Señor, nos vamos. Y que más impactó. Gracias, Decker. Gracias, mi querido Turco. Gracias, Gallito. Gracias, Carlitos. Gracias, Candelito.